Los últimos operativos policiales en Ciguatepec que han permitido la captura de varias personas, una orden de captura que estaba pendiente, bueno cayó el detenido, otros por tráfico de drogas, sobre todo en Ocomán, Taulavé, otros por tráfico de armas y tenencias de armas de fuego y arma blanca y 59 detenidos por falta, dice la comisaria Nazaret Posadas. Se obtuvieron diferentes logros, producto de todas las operaciones realizadas en conjunto, y en apoyo con el primer batallón de ingenieros, entre ellos tuvimos un total de un detenido quien tenía orden de captura pendiente, quien habría quitado la vida a dos personas en el año 2004, este se le supone responsable por el delito de homicidio en su grado de ejecución de tentativa. Asimismo tuvimos un total de dos detenidos por delitos, entre ellos un detenido por tráfico de drogas y por telé legal de armas de fuego, esto fue en la aldea Ocomán de Taulavé, asimismo otra persona a quien se le detuvo de manera flagrante, quien portaba un chimbo de gas y dos cascos, los cobales habían sido sustraídos, supuestamente de una vivienda de una persona perjudicada aquí en la ciudad de Siguatepeque. Un total de un arma de fuego decomisada, cinco armas blancas, entre ellas una que en este momento traemos a la persona detenida, esta persona detenida... La comisaria Nazaret Posadas en Siguatepeque contándonos los resultados de los últimos operativos, varios detenidos por tráfico de drogas, otros por tenencia ilegal de armas de fuego y armas blancas y 59 detenidos por distintas faltas en las últimas horas.